Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles y ahora tenemos el gusto y el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Erika Fritz que ella es directora de Ayurveda Malama Spa con la cual vamos a hablar sobre los tres pilares de la salud ayurvédica pongamos mucha atención para que conozca usted acerca de esto y también ponga atención porque tenemos una rifa de un certificado del cual usted ya mi estimada Erika nos va a comentar que es lo que usted se puede ganar solo tiene que poner mucha atención porque va a aparecer en pantalla más adelante y tiene que empezar a llamar para que sea la ganadora el ganador de ello Erika Fritz, buenos días, bienvenida, un gusto y un placer que esté por acá Hola, muy buenos días a todo el equipo, gracias por la invitación Bueno, hoy vengo a comentarles siempre dentro del orden ayurvédico los famosos tres pilares de salud ayurvédica Ustedes recordarán que la ayurveda es la ciencia de la vida, la ciencia de la longevidad que lo hemos hablado en otro momento y los tres pilares consisten en cómo se puede manifestar, conservar y prolongar la salud y son tres, bien sencillo, uno tiene que ver con el tema de la alimentación y la digestión El segundo tiene que ver con el tema del dormir y cómo descansamos y el tercero tiene que ver con el manejo de las energías sexuales Ok, tenemos entonces alimentación, descansos y sexualidad Sí Pero la parte de sexualidad es muy general, perdón El manejo, sí, el manejo, sí y obviamente vamos a hacer pinceladas de cada uno de ellos Entonces comenzamos con el tema de la alimentación y el proceso digestivo ayurvédico En la alimentación ayurveda concibe que el alimento es nuestra medicina y que la medicina es nuestro alimento Por lo tanto lo que nosotros ingerimos tiene que ver con aquello que nos va a permitir mantener calidad de vida que nos va a nutrir En ese proceso en el ayurveda se define de que no todo lo que existe en la naturaleza es bien para todo el mundo De ahí lo que a mí me puede servir en términos de alimento en tu caso no es necesariamente lo que te puede ayudar Y viceversa Entonces en eso la ayurveda como ciencia te ayuda a definir que alimentos son los que te van a nutrir Fortalecer y ayudar a desarrollar Esto estamos hablando desde un bebecito hasta una persona más grande Así como lo que te contribuirá que en términos físicos, mentales, emocionales Vaya a tener un desarrollo equilibrado Esa es la palabra clave en ayurveda El tema del equilibrio No significa que todo tiene que estar top Ni todo tiene que estar down Sino que debe que haber un equilibrio entre esas características que nosotros ingerimos Entonces por ejemplo, la alimentación es aquella que nos permite, por ejemplo, nutrirnos Voy a hablar de las bebidas carbonatadas, no quiero extenderme Nosotros sabemos por lo general que las bebidas carbonatadas no son saludables para nuestro organismo Nos producen problemas en la salud Sin embargo, son unos causantes de las enfermedades Pero si fulanito, si a Juan lo toma y no le pasa nada Mira que está flaco, si se engorda, se lo come con una catamala y aquí todos felices y contentos Pero yo tomo un poquito de alguna bebida carbonatada y el estomago se me pone de dos metros Y con el paso del tiempo, aunque al inicio no te dé algo El paso del tiempo sí vas a ver cuál va a ser ese efecto de estar desayunando una bebida carbonatada con cualquier otro alimento Porque la gente no me da tiempo de levantarme para poder... O sea, hay menos de efecto Exacto, entonces nosotros desde ahora tenemos esa capacidad de poder identificar Que sí me nutre, contribuye y que no provoca lo contrario Como es el deterioro de la salud Eso hablando en términos de nutrición ¿Qué pasa? Pero además de alimentarnos, hay un proceso de digestión ¿Y cómo nosotros concebimos la digestión? Estamos con el teléfono en una mano, hemos terminado de comer Y seguimos conectados con las redes sociales No hay una pausa, no hay aquello que nos permita realmente desenchufarnos Y poder garantizar y asegurar que esa digestión es de lo más relajante y estable posible Estoy hablando de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos No tiene que ser ni siquiera la media hora Pero tener esa coherencia que si yo como, mi estómago y mi ser va a necesitar un proceso de digestión Estén en el proceso, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer? No es que esté en varias acciones emotivas porque tu cuerpo tampoco nos entiende Exacto, porque estamos acostumbrados a hacer multitask A hacer varias actividades a la vez Y no es saludable Si nosotros queremos conservar una calidad de vida Tenemos que aprender a darnos los espacios correspondientes Al menos en aquellas actividades que son estratégicas para desarrollar y mantener nuestra calidad de vida Alimentación, digestión Digestión El segundo es el descanso El descanso Eso tiene que ver mucho, inclusive con la alimentación Decía, si no tengo ese descanso, ese reposo después de la comida No estoy garantizando una digestión saludable, sana Pero también estamos hablando del descanso, del sueño y el del dormir ¿Qué pasa normalmente en los hogares? ¿Dónde tienen normalmente la televisión? En el cuarto En el cuarto La televisión no es para estar en el cuarto La televisión es un aparato para poder ver actividades en determinados horarios Y respetar nuestros horarios de descanso Como así también respetar nuestros horarios de comidas Entonces, yo tengo amigas o amigos Y entonces, es que este hombre no lo aguanto Yo me estoy muriendo del sueño de aquel con la televisión Y puede ser, inclusive, que solo esté leyendo Ni siquiera el sonido Pero la iluminación que proyecta el aparato Ya es un factor que interrumpe Y provoca malestar en la otra persona Entonces, sí, tiene que ver, inclusive, con un asunto de camaradería De compañerismo Estar consciente que lo que a mí me gusta, entre comillas Le está perjudicando a mi pareja Entonces, es tener esa lógica O si no, de pronto Es que esta película, esta búfala, esta canalla Y la tengo que terminar de ver hasta las 11, 12 de la noche ¿Y qué pasa? Al día siguiente Tengo que levantarme a las 5 de la mañana Porque si no me agarra el tráfico de carretera Masaya Para venir a Guanagua Hoy fue un día particular ese tráfico Sí Sí, pero bueno Pero es parte de nuestro folclor Digamos ahora eso Entonces, ¿qué significa? Que si yo reduzco mis horas de descanso Mi cuerpo no se nutre ¿Saben qué es lo que hace el dormir bien? El soñar, el descansar Comienza a renovar nuestras energías Fíjense qué hermoso que es el cuerpo Que nos permite estar en posición neutra Y el cuerpo sigue trabajando para podernos reenergizar Y si nosotros estamos reduciendo esos espacios Le estamos quitando calidad de vida Vamos a recordar nuestro video inteligente Para que llamen, sigan llamando Ahí va a aparecer ahorita en pantalla El certificado para que usted se pueda llevar este premio De parte de nuestros amigos de Ayurveda Marma Spa Ok, ahí estamos bien en pantalla El certificado Llame y usted va a ser el ganador de un excelente premio Que ya mi estimada Erika lo va a mencionar Alimentación, digestión, descanso Se recupera el cuerpo, toda la energía para poder llevar el día a día Se restaura, se renueva la fuerza Pero ahora vamos con algo que también Y nos quedan dos minutos Esta parte también es muy importante Estamos hablando de las parejas Las relaciones sexuales El manejo de la energía sexual Y este, digamos, es el punto más sutil Porque claro, cada uno tiene su propia conducta Su propia cultura en relación a ello Pero quiero, antes de entrar en el tema Comentarles que, por ejemplo Hay religiones que usan la relación sexual Exclusivamente para la procreación Solamente Y son una pareja Hay otras prácticas también culturales En que se tiene la relación sexual Pero no se llega al orgasmo Entonces, con esto lo que quiero compartirle Es que tenemos todo un bagaje Del cómo manejar nuestra energía sexual Y en Ayurveda, obviamente esto es ancestral De más de 3.000 años Y tiene que ver que la energía sexual Además de ser para un uso de procreación Se tiene que ver como aquello que nos permita Manejarla con castidad Se dice en Ayurveda Que es castidad, obviamente El tema de la fidelidad El tema del compromiso Pero la relación sexual Imagínense Yo, yo Un símil Son dos corrientes Viene la parte Energética del hombre y de la mujer En una relación tradicional ¿Verdad? Convencional como conocemos Y son dos encuentros Esos dos encuentros de energía Ayudan Uno Para la procreación Pero también ayudan al tema De la satisfacción Y entonces el ser humano Y eso no es malo Nos hemos quedado más en la parte De la satisfacción Aquello que nos está estimulando La parte Toda la parte sensorial de nuestro cuerpo Repito, eso no es malo Pero estemos conscientes Que al tener nosotros Ese tipo de energía Porque son dos corrientes fuertísimas Cuando se produce la eyaculación Y el orgasmo Entonces cuando se produce eso Es pérdida de energía Y como decía Hay toda una práctica En que hacemos El coito Para procreación También lo hacemos Para satisfacción Pero si nosotros No estamos Hay adicción Hace un rato Las muchachas Hablaban de adicciones Y el tema De la práctica sexual También está tipificada Como una acción Entonces imagínense ustedes Cuánta energía Estamos perdiendo Y hoy casos particulares Una pareja La mujer puede estar enferma Parió Pasaron sus días Esto y aquello Y de pronto quedó con problemas Pero culturalmente Debe haber una práctica sexual Y la mujer puede vender mal Jodida Perdón en el español Que de pronto se siente inflamada Pero su práctica es Responder ¿Qué sucede ahí? Es pérdida de energía Y tenemos que estar Conscientes de eso Entonces Esos tres pilares En la ayurveda Son fundamentales Cada quien Los va a ir administrando Y aplicando A su propia realidad Pero si lo importante Es que no Estemos Tratando de Cómo demonizar Que de pronto Esto es malo Es bueno Simplemente aplicarlo A nuestras propias realidades Mi estimada Erika Coméntanos por favor Que se lleva el ganador De lo que es este certificado Que estábamos viendo en pantalla Vamos a ver si ya tenemos Por aquí el ganador Ok Sigan llamando Entonces Sigan llamando Pero ¿Qué se lleva? Ahí está el certificado ¿Qué se lleva Erika? Se lleva un masaje Relajante ayurvédico Que dura entre 70 A 80 minutos Es un masaje Que aplicamos Aceites bases Ayurvédicos Con aceites esenciales Y lo que lleva este masaje Es a una relajación total Trabajamos desde la una del pie Hasta la hebra del cabello Excelente Mi estimada Muchas gracias Bueno Siempre a la orden Estaba usted pronto Porque se avecina El día de las madres Vamos a hablar de esto Ah, bárbaro Claro que sí Vamos a ver una producción comercial Y venimos con más de programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua